Corrían los inicios de los locos años 40, una década marcada por la Segunda Guerra Mundial. Pero en Estados Unidos, una película iba a traer la gran revolución. Sí, revolución que vemos hasta el día de hoy, siendo considerada la mejor película de la historia. Y, ajaja, no, no nos estamos refiriendo a la película Manc, propiamente tal. Nos referimos a la película El Ciudadano Kane. Ya, y aquí es donde tú te preguntas, ¿qué diablos tiene que ver El Ciudadano Kane? Si el título del video dice Manc, oye, el profe me está engañando, ¿cómo puede ser eso? No. No, no, calma, 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 calma. Esto se trata porque la película Manc está basada en la escritura de la película El Ciudadano Kane. Y de la historia de Herman Mankiewicz, más conocido como Manc. Para los amigos. Así es que nos vamos a embarcar dentro de las tinieblas de Hollywood, desde los años en blanco y negro. Vamos a sacar las telarañas que tenemos aquí guardadas. Y vamos a hacer una gran referencia a una, no sé si la mejor película del año, pero por lo menos una de las más nominadas. Y, si que sin duda vas a dar que hablar en estos premios Oscar. De más está decirte que si no has visto la película Manc, y ojo, si no has visto El Ciudadano Kane, jejejejejeje, puedes salir de este video. Vamos a hacer una pequeña reseña en el primer momento, pero después si viene los spoilers. Ya hemos resumido Nomadland, El Padre, Una Joven Prometedora Y Judah y el Mesía Negro Así que, si no has visto la película Perfectamente puedes ir a ver el resumen de las otras películas No te olvides de darle al botón suscribir Es súper importante Estamos en una cruzada para poder llegar a los primeros mil suscriptores Así que, vamos, que se puede Este es el Rincón del Profe De la Capital de los Simios Vamos con esa intro La Capital De los Simios La historia arranca Con nuestro amigo Mank llegando a un rancho Para pasar un proceso de recuperación Debido a un accidente automovilístico Que había sufrido Aquí es donde a nuestro amigo Mank se le va a alejar De todos los visos posibles El escopete, el más fundamental Ya que Mankovic era bueno pa'l frasco O sea, el loco le ponía Y le ponía arno Así es que, está aquí, nos encontramos Con la sorpresa de que Este personaje, que está interpretado por Gary Oldman En una, uy 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 Qué buena interpretación de Gary Oldman, loco Se pasó Grande Gary Oldman Bueno, yo no he visto películas En donde Gary Oldman actúe mal Partamos a hacer Incluso cuando lo ponéis de hacer de bueno Hace un buen papel Aunque le salen mejor los papeles de malo Pero bueno, volvamos acá a la película Entonces él Que no va a tener ni una gota de copete En medio del desierto No va a tener dónde comprar Porque encima están en un estado con ley seca Ah, qué terrible Cómo se puede trabajar así Eso es imposible Eh, salud Bueno, a lo que nos convoca Este desgraciado Tiene que escribir el guión De la película Más importante De toda la historia Ah, pero bueno, sí Obviamente él no sabía En ese momento Que iba a ser la película Más importante De toda la historia La famosa película El ciudadano Kane De 1941 Por lo tanto Aquí nos encontramos En 1940 Cuando él está en el rancho Como él Está con una patita mala Le traen a un asistente Que escribe como estas minas De los juzgados Se han dado cuenta Que las locas Así los locos hablan Y hablan y hablan Y ellas están como Tin, tin, tin Con puros símbolos Claro, son las que hacen Después las transcripciones Hoy son secas las locas Bueno, esta loca Que le va a ayudar a él También hace más o menos lo mismo Entonces él va dictando Y él va hablando Sobre la película Sobre las cosas Que tiene que ver Y te va contando Más o menos De qué se va tratando La película El ciudadano Kane Entonces aquí se hace Un juego bastante interesante Si no has visto El ciudadano Kane Te empieza a enterar De parte del ciudadano Kane En la medida que Va transcurriendo Esta película Mank Y está escrita de una forma En la cual Mank También al igual que El ciudadano Kane Va con flashback Hacia atrás O sea, va con recuerdos Incluso cuando se Asume el recuerdo Se coloca igual Como que si fuera En un guión De cine Por ejemplo Coloca interior O exterior Locación Tanto Año o tanto Aproximadamente Y en donde se encuentran Y ahí transcurre El recuerdo De nuestro amigo Manky Durante la película Se va a ir Tratando Porque va hacia adelante Va hacia atrás Va hacia adelante Va hacia atrás Pero dentro de lo que Uno se puede ir dando cuenta Específicamente Es que Nuestro amigo Mank Va a tener algunos problemas Con el El que va a ser El protagonista De Del ciudadano Kane Y aquí es donde Vamos a encontrar Algo súper Pero Súper potente Porque el ciudadano Kane No les voy a hacer Un spoiler Con esto O sea La verdad no sé Si no la han visto Por favor Corran a verla Porque de verdad De verdad Es la mejor Película de la historia Entonces esta película Está basada O Mira No sé si basada Pero si satiriza Al magnate de la prensa William Randolph Hearst Ah ese Claro Yo sé que muchos De ustedes no lo conocen Pero era el loco Que la llevaba En esa época Él era el mero mero El más bacán Entonces William Randolph Hearst Hearst Ahí sí Hearst Él tenía la capacidad Él era dueño De medios de prensa Él era dueño De De Casas de disquera Él tenía una mansión gigante Con un zoológico O sea Y esto va a quedar Graficado en el ciudadano Kane Ya Y aquí les voy a hacer Un pequeño resumen Chiquitito De la película Ciudadano Kane Para que puedan entender Mank Primeramente La película parte Con el ciudadano Kane Muriendo Y era el hombre Más importante del mundo Entonces toda la prensa Sacó la culpa Diciendo ¿Qué mierda le pasó a Kane? ¿Cómo murió Kane? Y entrevistan Al último sirviente Que estuvo con él Antes de morir Y se enteran Que el ciudadano Kane Dice una palabra Entonces toda la gente Empieza a decir ¿Ya? ¿Qué diablo Significa esta palabra? Y un reportero Comienza a entrevistar A todas las personas Que estuvieron cerca de Kane Y gracias a esto Es que la película Comienza a tener una estructura Van a visitar primero Cuando Kane era niño O sea van a visitar A los padres Después van a visitar A los amigos de infancia Y como Kane fue creciendo Y a todo el mundo El periodista ¿Qué diablo significaba Esa palabra Que había dicho Kane Antes de morir? No le hago más No le digo más Porque la película Después se va construyendo sola Y tiene una narrativa Tiene una imagen Tiene un campo Profundo No es una obra de arte Es una obra de arte Entonces Acá dentro de la misma película Mank te van dando Diálogos que van a salir Después dentro del ciudadano Kane Hay muchos detalles Como por ejemplo El guiño espectacular Que hacen en el minuto 29 De la película Oh que maravilloso Que maravilloso Sin duda debe ser Una de las escenas Más parodiadas del ciudadano Kane La clásica mano Con el vaso O con una botella O con lo que sea Que se abre y cae La han hecho los Simpsons La han hecho en Padre de Familia La han hecho en muchas otras películas Mank también lo hace Entonces esos guiños que te van dando Se van a sentir mucho más sabrosos Si tú has visto la película Bueno Cuento corto Nuestro amigo Mank Comienza a preparar su película Pero 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 Tiene un gran problema No tiene copete Entonces no se puede concentrar Él hace que le traigan copete De contrabando Lo mete en unas botellitas Chiquititas Que pasan escondidos Y se pone a tomar Y ahí aparece lo mejor de Mank Se supone que es lo mejor de Mank La cosa es que Comienza a escribir su obra Y termina su obra En tiempo récord Logra hacer un guión De más de 300 páginas Para que se hagan una idea Un guión En un guión de cine Una página Es aproximadamente un minuto Entonces Con un guión de 300 páginas Van a tener 300 minutos de película No Al final la película Duró algo más de 120 minutos Pero Obviamente claro Porque tuvieron que recortar Alguna escena y otras cosas 119 minutos Dura la película Final El corte final Pero de todas formas Era un guión tremendo Y ahí es cuando Nuestro amigo Mank Dice Oye ¿Sabéis qué? Es bueno lo que escribí Es terrible Es bueno lo que escribí Así es que Voy a hacer lo siguiente Le voy a decir A Orson Welles Que la película Es mía Sí Que yo soy el escritor De la película ¿Por qué? Porque Orson Welles Quería quedarse con todo El crédito De la escritura del guión Y Mank le dice No ¿Sabéis qué? Al final Vamos a quedar los dos Como guionistas Y Orson Welles se enoja Y dice Puta Tú tenías un contrato ¿Cómo lo vas a echar a perder? No, no, no O aceptáis O aceptáis Y aquí La película se acaba Abruptamente O sea Yo entiendo que hablen De la escritura del guión Del ciudadano Kane Pero nos deja Como muchas cosas Abiertas Nuestro amigo Mank va Y dice De todos los premios Oscar Que estaba nominada Solamente gana uno Que es el mejor guión Y obviamente Lo gana Orson Welles Y Mankovic Después a Orson Welles Le darán un Oscar póstumo Pero Mankovic Te dice aquí la película Que después No escribe más No se va a ver involucrado En ninguna otra obra maestra Y que Producto del alcohol Va a morir Uno año después A la edad de 55 años Ven si el copete Tiene su lado bueno Y su lado malo A veces nos saca los demonios Y con esos demonios Nos puede describir mejor Así que Salud Es súper complicado Hacer un buen análisis De esta película Y lo voy a resumir De la siguiente manera Una película Como Mank No puede vivir Sin el ciudadano Kane Por lo tanto Si tú no has visto El ciudadano Kane Es muy difícil Que logres entender A cabalidad Lo que significa Mank Para todos aquellos Amantes del cine arte Y ese cine clásico Que prenden exageradamente Velita Al cine antiguo Van a encontrar Que Mank Es una obra de arte Y es magnífica Porque está En blanco y negro Y porque ocuparon Micrófono antiguo Y comprimieron el audio Lo máximo Para que se escuchara Como grabado De esa época La idea era que Ojalá Que esta película Haya sido encontrada Como en un baúl De una De las grandes Casas cinematográficas Y que se haya filmado Cosa que no es así Incluso Su director David Fincher Le colocó Algunos guiños Como Quemaduras de cigarrillo O como esos clásicos Puntos negros Donde se juntan Las películas Pero aparte de eso Es una película Actual Se puede ver Por todos lados Por cómo está escrito El guión Por cómo está estructurado Quiere ser Una ¿Cómo decirlo? A ver Quiere copiar Al Ciudadano Kane Y eso es lo extraño Porque es una película Que habla de la escritura Del Ciudadano Kane Y después quiere imitar Cómo fue rodada Y cómo fue hecha Al Ciudadano Kane Como si fuera Un homenaje Pero la verdad Es que aquí Debo detenerme Y decir No No le queda tan bien Si bien la película Es súper limpia En ese sentido Muy bonita Muy estética Pero todo aquel Que haya visto Al Ciudadano Kane Podrá estar de acuerdo Conmigo En decir que Al Ciudadano Kane Es diez mil veces Mejor que esta película Esta película Te puede traer Añoranzas Al Ciudadano Kane Uno puede entender Los conflictos internos Que llevaron Al Ciudadano Kane Pero la película De verdad se siente Que dentro De esos dos horas Doce que dura La primera media La primera hora Hora y cuarto Incluso No pasa nada Y es al final Donde yo creo Que David Fincher Se vio apurado Tienen que decir Chuta Ya llevamos una hora y media Y hay que terminar La película Y el final Se siente tan apresurado Pero tan apresurado Que no le hace juego A la película Que quiere imitar Porque la película Que quiere imitar Está construida De una forma espectacular Todo tiene su tiempo Todo tiene su Su atmósfera Sus tiros de cámara Sus luces Sus sombras En ese sentido El Ciudadano Kane Es maravillosa Pero acá Te tiran Sobre todo La última parte Hay dos escenas Que yo voy a marcar Profundamente Dentro de esta película Una que se da Como en el minuto 40 Que es cuando empiezan A hablar de política Para mí es la mejor Escena de la película Porque aquí podemos ver A nuestro amigo Mankiewicz Enfrentándose Al gran magnate De los medios En una tertulia Y en el cual Hablaban de Que lo que era Socialismo La diferencia Entre socialismo Comunismo Nazismo Y los candidatos Que se querían Tirar Para Por el partido Demócrata Y por el partido Republicano En la zona De California Para Para muchos Dirán Hoy California Siempre ha sido Demócrata Siempre gana Y arrasa La elección Estadounidense No, no, no Eso hace poco Nomás Que se pusieron Progre Pero antes El estado De California Siempre fue Muy conservador Y siempre fue Un nicho Del partido Republicano Así es que Acá también Te lo muestran Todos los dueños De Brensa Todos los dueños De los medios Apoyaban al candidato Del partido Republicano En del medio Del candidato Del partido Demócrata Y la historia De Mankiewicz Como se va Construyendo En el fondo Es la inspiración Final para El ciudadano Gain Pero encuentro Que si quisieran Hacer una parodia Le hubiera salido Mejor ¿Por qué? Porque también Casi al final De la película Nosotros vamos a ver Cómo Nuestro amigo Mankiewicz Va a entrar En la sala Donde estaban Todos Estos magnates Teniendo una cena Y él llega Y dice Pero raja Raja Pero raja Curado Y se le ocurre Decir Hagamos una historia Una historia En el que Bla 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 Y te cuenta La película El ciudadano Gain Te la resume El loco ahí Y tú decís Ya Y después se ve Que eso es lo que Él escribe en el guión Entonces Bueno entonces Pa' qué cresta Metiste los otros Todos los otros Flashbacks Desde los años 30 Pa' acá Y todas las conversaciones Que tuvieron después No tenía ningún sentido Si era una pequeña Vendeta personal ¿Por qué? Porque habían tratado De difamar al candidato Demócrata Fue un cierre Bastante torpe Encuentro yo Que le quita Le quita un poco De grandeza A la escritura A la escritura Del guión De semejante De semejante Hora El ver Enojado A Orson Welles También es épico Porque se enoja Igual que en la película Y esto hace De que Una de las escenas De Monkey Beach Después se transforme En una de las escenas Yo creo que Ancle y fundamentales De la película Dentro de Monkey Te hacen un spoiler Un spoiler Perdón De que es lo que es Roseborn Y tú que ahí así Como ya Si no cachaste eso Porque no habéis visto El ciudadano Gain Después cuando ve El ciudadano Gain Es como ve Lo sospechoso de siempre Entonces mucho Pero mucho Mucho cuidado con eso En el fondo Una película Que se construye Sobre la base De otra película Y que sin ver La otra película No funciona No considero Que sea tan buena película Es como cuando Se hace una adaptación De un cómic O de un libro A una película Por ejemplo El Señor de los Anillos Mucha gente que leyó El libro El Señor de los Anillos Dijo Pero es que faltó Esta parte Que no es tan buena Pero la gente Que no había leído el libro Encontró que El Señor de los Anillos Era una obra maestra Pero la gracia Es que El Señor de los Anillos Tú sin haber leído el libro Puedes entender perfectamente De qué va la obra Acá con Mank Si tú no viste El ciudadano Gain Cuesta mucho Enganchar con la película Por lo tanto Si una película Necesita de otra Para poder explicarse Es que la película No es tan buena El guión no fue tan bueno Esta película De David Fincher Está nominada A 10 premios Oscar Sí 10 Uno más que El ciudadano Gain Está nominado Mejor película Mejor director Mejor actor Mejor actor Con Gary Oldman Que ay, ay, ay A ver Estaría peleando El primer lugar Con Anthony Hawking En este momento Sí, los dos Un papel potentísimo Mejor actriz de reparto Amanda Seyfried Uy, también Muy potente Mejor banda sonora Mejor sonido Mejor diseño De vestuario Mejor cinematografía Mejor maquillaje Y peluquería Mejor diseño De producción Esta película Que nuestro amigo David Fincher Tenía como guión El guión de su padre Que dice en las malas lenguas Que tuvo que suavizarlo Porque se iba muy en contra De Orson Welles Al final Va a resultar Si bien No me dejó conforme En un 100% Yo esperaba mucho más Sabiendo que era La historia De cómo se escribió El gran clásico El ciudadano Gain Yo creo que esta película Al querer compararse Con esa película No logra el objetivo Y por lo tanto Va a estar a un 10% De lo que es la película ¿Por qué entonces Está nominada A tantos premios Oscar? Bueno, debemos pensar Que el año pasado Fue un año bastante típico Para los premios Oscar Muy pocas películas Se estrenaron Y además A Hollywood Le encanta mirarse el ombligo Entonces una película Que hable sobre Cómo se hacen las películas Cómo se escriben Cómo se filman Qué es lo que hay detrás Del mismo De la misma industria A Hollywood le encanta Entonces Como sonan bastante Autorreferentes Van y la van a nominar A todos estos premios Mejor película No creo que lo gane Nomadland Es mucho mejor película Que esta Mejor director David Fischer Uf Yo creo que Mejor dirección También se la va a llevar Nomadland Mejor actor Gary Oldman Ay, ay, ay Está complicado aquí Gary Oldman está Yo creo que Sin Gary Oldman Esta película Hubiera sido infumable Gary Oldman sostiene La película por completo Así que Y era una película Para que se lo busque Para que estamos con cosas Entonces sí Yo creo que Gary Oldman Podría ganar el premio Aquí de la academia Mejor actriz de reparto Yo creo que Debería ganarlo Amanda Seyfried Hace un papel increíble Banda sonora No Mejor sonido No Mejor diseño de historio Sí Debería ganarlo Mejor cinematografía Sí Está bien hechita También puede estar ahí peleando Mejor maquillaje y peluquería También Y diseño de producción También Van a ser Oscar menores Los que se va a llevar Esta película Pero no creo que los grandes Oscars Los que toda la gente espera Y quiere No se los va a llevar Así es que Hagan su apuesta Este día 25 de abril Vamos a estar también aquí Transmitiendo por Capital de los Simios Para que nos puedan sintonizar A partir de las 8 de la noche La ceremonia de entrega De los premios Oscars Y si llegaste después No importa Podrás seguir viendo El resto de las recomendaciones Que nosotros hacemos Esto Es todo por esta edición Recuerden Esta es El Rincón del Profe De la Capital de los Simios Yo soy el Profe Y nos vemos En la próxima Recuerden suscribirse Y déjame en los comentarios Que te pareció esta película Si de verdad crees Que es mejor Que el Ciudadano Game Como yo he escuchado Algunas críticas por ahí O De frentón Si viste o no viste El Ciudadano Game Y no entendiste en manga Porque aquí estamos con cosas A veces es difícil Entender la película Si no viste el Ciudadano Game Eso es todo Y nos vemos Chau 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 Chau